¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Y cuánto cuesta? Si hay que buscar algo. Esos planes operativos no quedan ahí. Los mismos operativos que sean todavía que bajamos más. ¿Verdad? Esos planes operativos que se van arriba, abajo y abajo. Aquí todavía hay que hacer planes de trabajo cuáles son grupales y otros son individuales. El plan de trabajo es así que para llevar a cabo nuestra planeación de la jornada mismo es que debe desplegarse en el mismo tipo de trabajo y paracionarse en el periodo de tiempo más corto. Puede ser de metrase, 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 metrase. Acá tenemos lo que es trabajar, se les trae. Para ello puede utilizarse en el mismo esquema formato del plan. El plan operativo es el plan operativo. Adicionalmente, a partir del plan operativo, cada colaborador establecerá su plan de trabajo individual el cual deberá ser validado por los jefes inmediatos. En el sentido de que hay un plan operativo, yo puedo sentarme entonces en mi casa a planear dos para mi impunso, por ejemplo, y tendrán que pasarlo por encima del plan operativo como más y entre a los malditos de la jornada mismo. Todo es una casada. Todo lo que haga con sus planes individuales debe necesitar el forense, porque el plan operativo, el plan operativo, el plan operativo, el plan operativo. Para finalizar, tenemos la matriz PH-VA, y la metodología de trabajo. Quiere decir, en cuanto a cuatro aspectos, cuatro pasos fundamentales que se terminen, una y dos a veces en su sitio, partimos de planificar todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica, qué hacer, cómo hacerlo. Luego viene la evaluación, hacer la planificación, la verificación, las cosas pasadas según se planificaron. A veces evaluamos, pero no tenemos planificación, no tenemos que comparar y aplicar a lo que está en su fin. Y actuar como un verbrástico cada una vez. Como en este video, es muy posible, parece que nos hubieran la terminación desde el centro mismo. No, 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 no. Cada vez nos vamos a dar. Todo el proceso de planificación, hacer el planificación. Gracias. La meta corta pasa para mi neta sola.